Hola, soy Sergio de Castro Navarro, estudiante de segundo de cocina y gastronomía de grado medio de Líos Jorge Santallana y estudio cocina porque desde pequeño me ha llamado mucho la atención, es con algo que nunca paras de aprender y que te hace superarte a ti mismo y me gustaría poder trabajar junto a un gran chef. Bueno, ahora voy a presentar el plazo principal que será a base de cochinillo ibérico y lo llamaré capeado de cochinillo ibérico. Este es el plazo de cochinillo, formado por pastacilos, orejones de aldar y coque, queso fresco de dieta y una yema de morcilla que será lo que corone mi plazo. Ahora voy a presentar las comisiones de mi plazo, que la primera será un salteado de níscalos con ajo y con orégano. La segunda con producto feculante será un puré de patata mezclado con crema de castaña y rebozado en granillo de almendras. Una vez rebozado, despreiré a gran temperatura para que olore la almendras. Y la última y libre será una flor de higo relleno de requesón de dieta. Ahora voy a preparar el producto principal que lo que haré lo primero será separar la piel de la carne mediante el cebollero. Ahora voy a preparar la salsa que será compuesta por cebolla, puerro, naranja, vino moscatel, nata, sal y azúcar. Con lo cual voy a picar la cebolla. Ahora voy a ponerle dos naranjas directamente exprimidas sobre la sartén. Bueno, una vez reducido un poquito el zumo de naranja, añadiremos el vino moscatel. Y dejaremos cocer hasta que se evapore totalmente el alcohol. Al final de la cocción, cuando ya haya añadido la nata, le añadiré una pizca de azúcar para que no cristalice la salsa. Bueno, ahora voy a realizar la guarnición de setas, que primero he laminado ajo y se sofríe en aceite a media temperatura, hasta que empiece a dorar el ajo. Ahora, después de haber dorado el ajo, añadiremos los níscalos. Sartearemos durante tres o cuatro minutitos. Y esta es la elaboración tradicional del níscalo en el Valle del Tieta, con lo cual es lo que voy a utilizar. Ahora voy a proceder a realizar la flor de higo rellena de requesón. Cortamos la parte de arriba del higo y le damos dos cortes sin llegar hasta el final. Una vez frita la morcilla, la desmenzaremos con el cuchillo, bien picadita. Ahora voy a proceder a realizar la yema de morcilla con dos cucharas. Llenaré la mitad de una de yema de águila. Ahora, después de haber salchado el cuchillo, voy a hacer un cuchillo, bien picadita. Ahora, después de haber salchado con la salsa de naranja y haber colocado mis dos bolas de patata con crema de castaña, voy a poner la seta salchada, que es el níscalo con ajo. Y por último, la flor de higo del Tieta. Y ya tendríamos terminado el plato. Gracias por ver el video.